Bueno, Martín, quería complementar un poco a Osvaldo Papaleo, que, digamos, a mí me gusta mucho recordar siempre eso, ¿no? Decía, el aguinaldo no vino del cielo, lo hizo Perón en el 45, lo mismo que las vacaciones pagas, y... ¿La indemnización, por ejemplo? Mucha gente dice... ¡Claro! El 82% móvil, mi abuelo se jubiló con el 82% móvil, era un bacán, y era matarife en el frigorífico municipal. Y también mucha gente dice, porque tenemos la universidad pública libre, gratuita, eso lo hizo Perón en el 49, y la frase que lo destaca, del propio Perón es, gracias a haber quitado los aranceles, las universidades se llenaron de hijos de obreros, porque antes sólo podía ir el oligarca que lo podía pagar, ¿no es cierto? Entonces, no son cosas que vinieron del cielo, sino que son Peronismo, Peronismo puro, ¿no? Bueno, y para hablar un poco de antiperonismo, porque es necesario, el otro día, el 20 de junio, cuando Cristina Fernández habló, recordó que grandes episodios problemáticamente inflacionarios han sido consecuencia de los endeudamientos previos, y esto viene a colación de lo que hemos tenido con el último gobierno neoliberal de Macri, ¿no? Es decir, y Cristina Fernández recordaba el endeudamiento de la dictadura, que se tradujo luego en la hiperinflación con Afoncín, la destrucción de la convertibilidad con Menem y de la Rúa, que se tradujo en la explosión del 2001, seguida de una devaluación con antiinflación con Dualde, y ahora que el periodo de Macri generó el endeudamiento más grande por año de toda la historia argentina, además el propio gobierno elevó la inflación del 25 al 55%, y bueno, y ahora estamos con este problema. Yo venía leyendo algunas cositas también interesantes, como que un premio, una cita de Cristina, ¿no? También que el premio Nobel de Economía Simon Kuznets había dicho hay cuatro tipos de países en el mundo, los desarrollados, los emergentes, Japón y Argentina, ¿no? Pero una de las cosas que... es interesante, ¿no? Una de las cosas que yo comparto, digamos, con Simon Kuznets, bueno, yo humildemente comparto con un premio Nobel de Economía, o sea, no es que me esté poniendo en algún lugar, pero Dios, lo que quiero destacar es que él decía que el PBI per cápita no es indicador de la felicidad del pueblo, ¿no? Y eso es verdad, porque ¿qué es PBI per cápita? Es dividir PBI, o sea, el producto total de la nación en un año, por la cantidad de habitantes, o sea que si toda la riqueza se concentra en cinco habitantes, o la riqueza está equitativamente distribuida a la población, el cociente, esa división, va a dar el mismo resultado. O sea que el PBI per cápita no habla en términos de... Distribución. No habla de distribución, habla que uno tiene 10 millones y el otro tiene 10 pesos, y entonces le toca, según el coeficiente, le toca 500 a cada uno, 500 millones a cada uno. Claro, es como una... Fes el ejemplo que dimos, si hay cuatro patas de pollo que se comen en una casa, una persona se come las cuatro, y otras dos no comen ninguna, el promedio va a ser 1,3 por cada uno, por la casa, que la comió toda una. Los gambitos de las estadísticas. El abuso de las estadísticas, decía Borges. Bueno, lo mismo pasa con la inflación, que es el tema de actualidad, la problemática más difícil de vencer en este momento. Porque la inflación es buena o mala, ¿no? Es decir, mirá, si hay una inflación del 70%, y los sueldos y las jubilaciones suben un 100%, entonces los trabajadores y los jubilados van a poder comprar más. Y si la inflación es del 70%, pero los sueldos y jubilaciones suben un 50%, y trabajadores y jubilados van a poder comprar menos. Entonces, tampoco es indicador en sí mismo inflación de si hay una mejora en el bienestar o un empeoramiento del bienestar general. Y lo que sí es interesante destacar es que, viste cómo son los ortodoxos cuando vienen con el planteo de lo que harían si son gobierno, ¿no? Vienen con las medidas ortodoxas, bajar el gasto, bajar los impuestos, etc. Y, claro, ellos vienen de insistir continuamente con la unicausalidad monetarista, ¿no? Que la emisión monetaria es la causante de la inflación. Bueno, a esto ya lo hemos conversado muchas veces. Ya esa discusión la perdieron. Entonces, ahora vienen con el tema del déficit fiscal. Que bueno, que sí, porque tenemos déficit fiscal. Y esto quería compartirlo, porque me lo anoté, justamente de la exposición de Cristina Fernández el otro día, que decía que en Argentina tuvo, mirá, déficit fiscal, 6,2% en el 2020 y 2,8% en el 2021, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos tuvo respectivamente 12,4 y 8,5. Japón, 8,3 y 7. Francia, 8 y 6. Italia, 6,3 y 4. España, 9 y 5. Alemania, menos. 4 y 3,3. Bueno, 4 mucho menos en el 2020, pero más en el 2021. Y, sin embargo, estos países no tienen la inflación de Argentina. Es decir, que las causas sobre la inflación están en otro lado. Por ahí uniendo un poco lo que decía Kuznets con muchas de las cosas que nosotros estuvimos conversando a lo largo de todos estos tiempos, vinculado ahora con el tema del endeudamiento previo y también con el poder que han tenido los grandes formadores de precios y las corporaciones, ¿no? Y otro número que es interesante, bueno, ahora sí, para bajar a la tierra, ¿no? Y analizar en concreto y no teorizar. Un número que señaló Cristina Fernández el otro día es que desde abril del 2018 hasta junio del 2022, y acá sí, el tipo de cambio aumentó, el precio del dólar, 500%. El índice de precios del consumidor, 412%. Dentro de lo cual la carne subió 676%, la ropa, 607%, los autos, 950%, pero los salarios subieron tan solo 390%. ¿Qué quiere decir esto? Como decía, en términos pulsenciales, podríamos decir, ¿no? Que todos mejoran, que todos se peoran. No, la verdad que no. Es decir, hubo perdedores, nosotros los que no manejamos dólares, y hubo ganadores. Hubo ganadores que son los que manejan dólares y los que han formado los precios y se han quedado con una tajada mayor del precio total. Porque si el precio total sube un 70%, los sueldos suben un 50%, y los productores aumentan sus precios un 50%, ¿qué significa? Que los intermediarios se quedaron con una tajada cada vez mayor de todo esto. Esto no es nuevo y tampoco es argentino. David Ricardo, en 1817, en su obra Principios de Economía Política y Tributación, decía, si por una mejora en las técnicas de producción, la producción se duplica, esto significa los aumentos, el ingreso por ventas aumenta un 100%, y ante eso los salarios aumentan un 50%, las rentas de los terratenientes un 75%, y todo lo demás es apropiado por el capital, yo lo que observo ahí, dice David Ricardo, es que el trabajador es más pobre. Es lo mismo que estamos analizando nosotros en esta instancia. Y bueno, y frente a esto, hay una frase que hemos traído alguna vez del presidente, de Alberto Fernández, que como frase me parece muy interesante, que decía, hay algunas empresas que están ganando demasiado, justamente respecto a esto, y hacen padecer a la gente. No pretendo, esto es lo que opiere textual, no pretendo que pierdan, pero pongamos límite a su utilidad, vendiendo el producto a un precio acorde con que el productor, con que el consumidor no pierda. Así que bueno, esto en línea con la inminente incorporación argentina del BRICS, que permitiría una estabilidad financiera importante, nos da herramientas para poder pensar y para poder construir un futuro más justo, Martín. ¡Más peronista! Completamente. Muchísimas gracias, Julián Denaro. Fue nuestro economista de cabecera, ¿eh? Julián Denaro, nada más y nada menos. Ahí tengo toda la lista de los libros tuyos que has incorporado en la Naki Pop, así que, este, mucha suerte con eso, porque la verdad que, empecé a leer el de turismo, y me pareció súper interesante, una industria muy fuerte, que además la pandemia ha hecho que todo el mundo salga, ha arrojado a la gente a salir, porque ya no sabe cuánto va a durar esto. Fuerte abrazo, Julián. Gracias, ¿eh? Gracias, Martín. Gracias, Martín. Quiero un abrazo grande a usted.